¡Ya te dije que es último día! ¿Ya te inscribiste a Cala Marta? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a Boba Esponja o al Pato Lucas. ¡Ya déjame la moda! ¡Tengo horas inscritos hasta el proyecto! ¡Me júpe un paleo mebo sin fall! ¡Bub! Obviamente yo ya estoy inscribido en el proyecto. ¡Ayuda al niño de lo mío! Te felicito, amigo mero. Este es un proyecto de ganar-ganar. Ganás tú, ganamos todas. Oye Beto, ¿tú ya le entraste al proyecto Beto? Obviamente yo no me llamo Beto. Pero obviamente también ya entré al proyecto. ¿Quién no quiere ayudar a niños? ¡Oh! Ahora me doy cuenta que soy el único que falta de entrar al proyecto. ¡Así me gusta! ¡Todo el mundo inscrito al proyecto ayudando a niños de todo el mundo! ¡Adelante! ¡Salir y ayudar! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!